Disfrute mucho al estar contigo, pero cuando te alejaste empezó el dolor Quiero sentir de nuevo tu calor, quiero que lo sepas por medio de esta canción Yo sé que ahora todo terminó, pero aún te sigo queriendo y no puedo evitarlo No puedo sacarte de mi corazón, como si contigo yo pasé lo más lindo en este mundo No puedo seguir viviendo sin tu calor, nunca comprendí por qué te alejaste Me puse muy triste al dejar de verte, es que eres mi vida completa Nunca podré odiarte porque siempre te voy a querer, entiéndelo mujer Es que, aunque ya no hacemos nada, te sigo recordando Mi alma contigo pasé lo más hermoso y no me arrepiento de haberte conocido Siempre he dicho que aunque pase el tiempo, este amor no se ha olvidado Tú y yo seguiremos recordando aquellos momentos que pasamos juntos Vamos a olvidar esos hermosos días donde tú y yo salíamos a pasear Marcando cada árbol nuestra inicial, te juro que nunca te voy a olvidar Fuiste parte de mi vida, de mi felicidad y ahora me queda Solo observar cada fotografía, te amo demasiado y no lo puedo negar Regresa por favor porque ya no puedo más Te necesito para poder estar y descansar Y descansar En paz Es que, aunque ya no hacemos nada, te sigo recordando Mi alma contigo pasé lo más hermoso y no me arrepiento de haberte conocido Siempre he dicho que aunque pase el tiempo, este amor no se ha olvidado